Porque también eso a la Corte le da un juego político. La Corte es una Corte con altísimo ingrediente político, más que técnico jurídico. Entonces, cuanto más discusión política y cuanto más polémica política tengan ellos que acordar, es música para sus oídos. Si no, miremos el fallo del Marte. El fallo del Marte ha sido un fallo estrictamente político, no un fallo con una ajustada mirada jurídica. Lo puso a los jueces, como dije yo el otro día, en el corredor de la muerte. Saben que van a estar ahí, pero en definitiva el condenado en el corredor de la muerte sabe cuál es el destino final. Ninguno de estos jueces, por más que concursen, sabe que la mayoría en el Senado, en la Comisión de Acuerdo, lo va a reponer en el lugar que los tipos... A ninguno de estos jueces se les ocurre que puede ganar ese concurso. Y la Corte entonces juega la política. Y la verdad es que uno lo que necesita es que sea un poder independiente, que actúe como un poder independiente, que se aboque a las cuestiones de derecho, y que la política sea para los políticos. Entonces a ellos les interesa un consejo a la magistratura con manoseo partidario político. Porque en definitiva también es parte de lo que ellos hacen con cada una de las acordadas, que después se les dicen, que después las acomodan conforme como venga... Porque la verdad es que hay que reconocer que la Corte tiene mucho más olfato político que mucha más que mucha dirigencia política en el país. Entonces lo que vos planteas, digo, con mucha seriedad, que el Consejo de la Magistratura, que es el órgano que claramente ha perdido su rumbo, y que nadie, y la única que lo podría encauzar en la Corte con una resolución y resolviendo claramente cuál sería el rol, no lo hace porque le interesa este nivel de indefiniciones. Un concurso del Consejo de la Magistratura demora dos años y medio, tres años. Y después no quieren... O sea, ellos mismos generan los inconvenientes para armar todo un mecánimo muy... Como un laberinto increíble de solución. Entonces todas las soluciones son todos parches. Y todos los parches son transitorios. Y como todas las soluciones transitorias, después se terminan acomodando conforme al color político, la oportunidad, al sentido de criterio y oportunidad. Hoy me conviene lo hago, hoy no me conviene lo pateo. Y así, todo es absolutamente provisorio para siempre. En un país que cuando todo lo provisorio se convierte en definitivo, la gente pierde todas las expectativas de que algún día va a tener justicia independiente. Lamentablemente, lo digo como un hombre que litiga hace treinta y pico de años. Lo provisorio se convierte en definitivo y ese es un mecanismo donde gana lo peor de la política, siempre. Cristina había sido un acto de inteligencia política, su opinan. Se había puesto atrás de un biombo, conducía el Senado de la Nación, había puesto a su hijo a manejar la bancada más numerosa en la Cámara de Diputados, había puesto a un jefe de gabinete a cargo de la presidencia y que ahora tenía todo el tiempo para dedicarse a la justicia. Y se dedicó diez veces a la justicia a lograr. Esa designación de vejas en la Cámara Electoral es un pedido de Mansur a Fernández. Y lo dijiste muy bien, es como ponerlo a Drácula como director de un banco de sangre. Los tipos se han garantizado el proceso electoral, el seguimiento, la fiscalización. Es muy complicado, va a ser muy difícil. Si no ganas por mil por ciento una elección, difícilmente te... Y no estoy haciendo la gran Trump. Te estoy advirtiendo cómo va a ser la cosa, ¿no? Porque claramente ese concurso lo había ganado la secretaria con altísima capacidad, con un examen impecable. Impecable. Pero bueno, yo comparto ese argumento. Y lo digo yo, no soy un llorón, ni ando llorisqueando. Me parece que sabíamos lo que nos exponíamos el 10 de diciembre. El gobierno en esto ha sido coherente y consecuente. Cristina no nos mintió. Creo que ha sido de todo el gabinete la que con más sinceridad nos dijo. Vengo por la justicia y vino por la justicia. Es cierto. Vengo por mis problemas y si está dedicando exclusivamente a sus problemas, voy a resolver mis cuestiones judiciales y la voy a resolver no en el juicio oral y público donde voy a acreditar mi inocencia, sino buscando todos los mecanismos que me permitan a mí eludir esa responsabilidad. Y lo está haciendo. Yo en eso no la voy a cuestionar a Elizabeth. No la voy a cuestionar con todo respeto. Te lo digo, Diego, porque me parece que es la única que no nos mintió. Ella dijo que venía a resolver sus problemas judiciales y se abocó prolijamente estos 11 meses exclusivamente a esa tarea. Y te tengo que decir que a nivel de eficacia ha sido mucho más eficaz que el presidente y todo su gabinete. Extremadamente eficaz de la forma con la que instaló una agenda en el año más complicado de los últimos 100 años para todos los argentinos. Sin embargo, no se corrió 24 horas. Y logró todo lo que se propuso. Logró todo lo que se propuso. Acá los muertos los contábamos por cientos, los infectados por miles. Entonces, y sin embargo ella no se corrió. Es como un piloto de Fórmula 1. Viste, Mánica, adelante la pista, la línea. Lo ha hecho con mucha exactitud. Y la verdad que hay que reconocerle, por más que nos duela, nos moleste, por más que se avasalle las instituciones, por más que se lleve puesta la red pública, lo ha hecho con altísimo nivel de profesionalismo. La verdad que la culpa no es ella. La culpa es de todos los que permitimos que de alguna manera u otra estos objetivos lo haya ido cumpliendo a rajetable.